Ir a José Un espacio para hablarle a este gran santo del que poco conocemos Palabra ninguna Amor a Jesús y a María todo Y por eso lo sentimos en el corazón como compañero de camino Vamos a conocer una historia de un sacerdote Esta historia acontece un 2 de enero del año 1885 Y este sacerdote recibe en la noche unos golpes en la puerta Sale a abrir y encuentra a un anciano Que le viene a pedir que por favor lo acompañe Para ir a ver a una mujer agonizante El anciano le dice dónde vive la mujer Y el sacerdote duda Son lugares inhóspitos A esas horas de la noche nadie se atreve Y menos él le entró cierto temor El anciano insistió Insistió hasta convencerlo Y entonces le dijo que él iba a ir guiándolo en su camino Caminaron un trecho Caminaron un trecho Y otro más Y llegaron a una casa muy humilde La más humilde de ese lugar Y allí El anciano se adelantó Golpeó la puerta Y esta se rió Y le dijo al sacerdote Entra rápido Sube la escalera Y encontrarás una habitación Donde esta mujer está yacente y agonizante Entonces él lo hizo Con mucho temor también Porque la casa no era un lugar apacible Era un lugar difícil Oscuro Ruidos Cuando llegó a la habitación Encontró a la mujer En un solo grito Sacerdote 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 Quiero un sacerdote Nadie me trae un sacerdote Me estoy muriendo Y nadie me va a hacer El favor De traer un sacerdote El sacerdote se acercó Le susurró al oído Y le dijo que era sacerdote La mujer no creyó Porque claro Estaba tan tan dolorida Y tan mal Que no entendía Lo que estaba pasando El sacerdote le contó Que un anciano Fue a visitarla Y le pidió Que por favor Lo acompañara Hasta este lugar ¿Qué anciano? Le dice la mujer Yo no conozco a ningún anciano Bueno No importa Usted está aquí Entonces La mujer Antes de recibir El santo diático Vació su corazón Delante del sacerdote Para decir Todo lo que sentía Todo lo que tenía Y todo lo malo Que había hecho El sacerdote Le preguntó Si en este tiempo Ella se había encomendado A algún santo O alguna oración Sabía Y ella le dijo Que durante toda su vida Había estado rezando Cada noche A San José Para pedir La buena muerte Entonces el sacerdote Le dio El santo diático Y después Esperó A que esta Mujer Tan dolida Y tan sufrida Recibiera el abrazo De Dios Y partiera La casa del padre Volvió a sus pasos Para comentarle Al anciano Lo que había pasado Y no lo vio No lo encontró Es anduvo camino Volvió a su casa Y tampoco Estaba por allí Entonces En su corazón Sintió Que esa presencia Del anciano Había sido San José Que no deja A ningún devoto Si la santa muerte Por eso Por eso Nosotros Le decimos San José Custodio amante De Jesús Y de María Enseñanos a vivir Siempre En tan dulce Compañía Sé nuestro Maestro Y guía En la vida De oración Danos paciencia Alegría Y humildad De corazón Que no falte En este día Tu amorosa Protección Ni en nuestra Última agonía Tu piadosa Intercesión Amén Y que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén